El Templo Católico de Tlaxiaco El Templo Católico de Tlaxiaco Además de hacer el pase de lista, gritando que el único presidente y síndico eran, Alejandro y Perfecto, pedían a gritos se castigue a los responsables tanto materiales como intelectuales porque a ellos los mandaron matar afirmaron. Más tarde los cuerpos serán llevados al Panteón Municipal del lugar para darle sepultura.